Estás escuchando el podcast de Outsiders Bajo la Lupa, un programa que intenta analizar lo más complicado de lo cotidiano de la manera más sencilla, pero a la luz de la Biblia. Pues bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. Esta vez traigo un invitado muy especial para mí, es el que conozco de más tiempo. En este caso es mi papá. De hecho, justamente este micrófono tiene una historia bastante especial. Habíamos tenido un poquito la idea de hacer un podcast juntos, pues digámoslo así. Por algunas circunstancias lo inicié yo y ahora lo tengo de invitado. Él sabrá mejor por qué lo inicié yo y por qué no lo inicié junto con él. Ahí tenía su plan con Maña. Entonces, pues bueno, les presento a mi papá, Gustavo Sala. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a la hora que ustedes escuchen este podcast. Pues sí, efectivamente mi nombre es Gustavo Sala. Soy médico, audiólogo y autoneurólogo. Soy cristiano desde hace más de 25 años. Sin embargo, de verdaderamente conocer a Cristo tengo unos 19 años. Y pues efectivamente este micrófono tiene su historia. Hace algunos años fue comprado con una esperanza. Lo compramos para que un día estuviéramos Edgar y yo de frente, hablando frente a él. Y la verdad es que pues ha pasado mucho tiempo desde que lo compramos. En él grabamos muchas cosas de nuestra iglesia, cuando van a haber eventos especiales, etcétera. Y los muchachos vienen aquí a grabar. Como soy médico audiólogo, pues le entiendo mucho estas cuestiones del audio. Y tengo una cámara aislada, entonces podemos grabar aquí las cosas. Y este micrófono seguía esperando a Edgar por un buen, buen, buen tiempo. Sobre todo porque, bueno, si ustedes no saben, Edgar compone canciones y tiene unas canciones muy bonitas dedicadas a nuestro señor. Que no ha grabado. Y pues bueno, este micrófono era parte de lo que está esperando de Edgar. Y hoy pues le doy gracias a Dios porque son oraciones contestadas. Aquí estamos frente a frente. El micrófono aquí está y pues es la primera vez que lo usamos para esto. Entonces, pues ahora sí, con este background del micrófono, pues vamos a entrar al tema que es locos por el evangelio. En este caso, pues igual, o sea, tenemos, va enfrente de mí, pues tengo un médico ya especialista. En mi caso, pues yo soy ingeniero industrial. Somos dos personas que técnicamente, según la, según las personas, seríamos gente preparada. Pues tenemos estudios universitarios que realmente muy poco porcentaje de la población en este país alcanza a tener estudios universitarios. Y todavía también depende en qué universidad. O sea, todo es, al final de cuentas, el mundo suele ser muy, muy, muy jerárquico en ese tipo de cosas. Pero cómo es que dos personas con estudios universitarios, con oportunidades y todo esto caen en algo que todas las personas de nuestro entorno nos terminarían llamando locos a veces. Entonces, cómo es que nosotros nos animamos a hablar de Cristo, de que Dios se hizo hombre y de que murió y resucitó por nosotros. Esas son cosas que, en cierta medida, la gente los cataloga como locura. Y no es solamente al día de hoy, sino desde siempre. Y quiero abrir leyendo un pasaje que está en la Biblia, que es Hechos 26, del 24 al 25. Creo que ya incluso ya en, este sería el tercer episodio donde le hago referencia a esto porque es muy significativo. El contexto es que Pablo, una persona preparadísima, preparadísima, estaba dando su defensa porque lo habían llevado a la cárcel por predicar de aquel hombre que había sido crucificado y había resucitado el tercer día. Y después de dar toda su defensa, que realmente también fue una predicación del evangelio, le dice el gobernador Festo, dice, estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y entonces Pablo contesta, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y de esto va a ser nuestra temática. Estamos locos, estamos locos por el evangelio, cada quien dirá, pero nosotros sostenemos que hablamos palabras de verdad y de cordura. Y en este caso, pues, decirle a mi papá cómo empezó todo para ti. En algún momento, cuando te conviertes en cristiano, ¿cambió algo? ¿La percepción de las personas que tenían sobre ti cambió algo? ¿Te dijeron algo? ¿Te vieron diferente? Sí, para empezar, yo quiero decir lo que cambié cuando yo conocí a Cristo. Es decir, yo llego a la palabra de Dios porque quiero contradecirla. Es muy curioso porque yo decía, bueno, sí, soy, yo me inicié siendo católico y bastante practicante, pero desde toda esa preparación hasta la preparatoria, pues, yo no conocía realmente de la palabra de Dios. Hasta la escuela de monjas estuviste. Yo estuve en escuela de monjas, en escuela de padres, en la universidad. Yo estoy egresado de la escuela de medicina de la Universidad de La Salle, pues, también era de, de, con, con una estirpe religiosa desde el punto de vista católico. Y, pues, bueno, en la universidad dejé de, de, pues, de estar activo en la iglesia católica. Y conozco a mi esposa, que ella, la que ahora es mi esposa, desde los 19 años, este, nos hicimos novios en la universidad, la que hoy sigue siendo mi esposa, ya tenemos 60 años. Y ella fue formada en una familia evangélica. Y como yo no conozco de eso, no conocía de eso, pues, yo decía, bueno, pues, este, pues, ¿qué les pica, no? O sea, yo soy católico, yo creo católico y voy a seguir siendo católico. Pero era porque yo no conocía de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue pasando? Pues, creció nuestra relación, tomamos la decisión de, de, de casarnos, de una forma muy rara, porque se hace, la iglesia católica se hace una, una ceremonia mixta, en donde, pues, ni es de una, ni de chile, ni de dulce, porque, pues, supuestamente yo tomo el, 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 el matrimonio y, pues, me acompaña la que no es creyente católica y hacemos el compromiso de bautizar a nuestros hijos en la iglesia católica. Y, pues, eso nos costó, pues, una cuota nada más. Y entonces, este, yo me di cuenta que esto era una cuestión administrativa, esto no era una cuestión religiosa. Y nos casamos de esa forma. Y cuando uno se casa en yugo desigual, es decir, que ambos no creen exactamente en lo mismo, ¿no? Pues, llega un momento en donde las cosas se enfrían y dejamos de hablar de Dios. Nació nuestra hija mayor, bastante más grande, ocho años y medio más grande que Edgar y Lisset, porque Lisset, Edgar tiene una gemela. Ahora van a enterarse de la vida de Edgar, una gemela. Cuando nació Eire, llegó a los cuatro años y dijimos, bueno, nos volteamos a ver mi esposa y yo, ¿ahora para dónde, no? Porque, pues, tú eres evangélica, yo soy católico y por lo menos yo no conozco cómo es la formación evangélica. Entonces, nos dimos a la tarea de ir a algunas iglesias evangélicas y, pues, como la católica es más conocida, ella tenía más idea. Y algo que me llamó muchísimo la atención cuando empecé a visitar esas iglesias, es que cuando nos recibían, nos explicaban que los niños aprendían de la palabra de Dios a su nivel, pero que cada vez que tenían una reunión, aprendían pasajes bíblicos y aprendían temas bíblicos. Es decir, empezaban a escudriñar la Biblia desde muy temprana edad y eso a mí me llamó mucho la atención porque yo como católico, pues, tuve el catecismo, me aprendí un chorro de oraciones, repetía cosas, el credo, todavía me lo sé, pero nada que verdaderamente me hiciera conocer la Biblia como tal. Entonces, ahí me hizo clic el asunto y dije, aquí hay algo diferente. Entonces, yo le dije a mi esposa, mira, pues, yo veo que los niños pueden prepararse mejor y conocer mejor de la palabra de Dios aquí y empezamos a congregarnos en una iglesia cristiana que con el tiempo, pues, bueno, tomó algunos tintes un poquito carismáticos y la verdad que, pues, dejamos de acudir a esa iglesia, pero fue el principio. Yo, como decía al principio de la charla, soy católico, soy cristiano, perdón, de más años, pero cuando acudí a esas iglesias, pues, realmente no aprendía de la Biblia. Y un día dejamos de congregarnos ahí por dos años hasta que volvimos a voltearnos a ver y dijimos, bueno, ¿y ahora qué estamos haciendo? Entonces, nos recomendaron una iglesia, que en este caso era una iglesia bautista, y fuimos. Fue primero mi esposa. Yo había quedado un poco, digámoslo así, por estas ideas carismáticas, un poquito curado de ciertos estilos, de entrar a una iglesia y de ver cómo son las ceremonias en una iglesias. Entonces, este, mi esposa dijo, yo voy a congregarme, y empezó a ir. Y, curiosamente, había una persona, un hermano, Guillermo Montes, en paz descanse. Guillermo, desde que mi esposa llegó ahí, empezó, le pidió que oraran por mí para que yo me congregara. Yo era muy necio, yo decía, no, pues, la verdad es que aquí estoy bien. O sea, yo ya me había separado un poco de la iglesia y dije, aquí estoy bien. Me sentía cómodo así. Y un día, pues, este, me pregunta mi esposa, oye, el pastor de la iglesia, que era un pastor muy joven, pues, quiere venir a visitarte. ¿Estarías de acuerdo? Le dije, no, yo no tengo ningún problema. Entonces, cuando llega el pastor a mi casa, pues, es bien recibido. Y algo que me dijo, que hasta ahorita no se me olvida, y vamos, ya el pastor tiene 44, 45 años, o sea, ya hace un buen ratito de esto. Estaba muy joven, realmente, cuando empezamos con esta relación. Él me dijo algo. El día que yo le diga algo que no esté en contexto y texto con la Biblia, no, me crea y tíreme a loco. Dije, ah, caray, pues, este está muy, muy engreído, ¿no? O sea, de verdad, así lo sentí. Entonces, dije, bueno, pues, voy a molestarlo. De verdad, ¿eh? O sea, y empecé a revisar la Biblia, porque yo dije, tengo que comprobar que esto de la Biblia no es cierto. Yo decía, empecé, o sea, el nivel profesional, como decía Edgar hace un rato, el nivel profesional implica estudiar la Biblia de una forma un poquito más lógica, digamos, aquí, buscándole el sentido académico. Vamos a llamarlo así. Sí, pasa. Sí, entonces, yo empecé y puse una hipótesis. Dije, o Jesús era el hijo de Dios, o estaba loco. Y entonces, para comprobar esa hipótesis, pues, me tuve que chutar rápidamente y a fondo los cuatro evangelios para conocer quién era ese Cristo y luego hechos para oír lo que decían de Cristo los que recientemente estaban en relación con esos sucesos. Y algo que pasó en mí es que me di cuenta que la Biblia es tan congruente que lo que defendieron los apóstoles tenía que ser cierto porque no podían perder sus vidas por una mentira. Es decir, una persona a lo mejor, pero todos ellos, excepto Juan, que fue el único que murió de muerte natural, todos fueron sacrificados por creer en una verdad. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Comprobé que el pensamiento de Cristo era totalmente congruente y lógico. Por lo tanto, deduje que no estaba loco, que verdaderamente era el hijo de Dios. Y entonces uno se engancha. Y luego, pues, dije, bueno, pues, este, ahora le tengo que encontrar un error al pastor. Sí, o sea, porque, pues, también los católicos creen en Cristo y puede ser que los evangélicos estén mal. Exactamente. Y entonces empezó a discipularme. Son unas lecciones que en casi todas las iglesias hay, en donde aprendemos el ABC de la iglesia. Digo, no de la iglesia, sino de lo que la Biblia dice en relación a Cristo y a la vida cristiana. Y, pues, un proceso que normalmente son diez lecciones y dura un mes, mes y medio, pues, aquí duró dos años y medio. Y duró dos años y medio porque cada vez, y todos los martes que venía a mi casa el pastor, ahora es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, cada vez que venía él, nos echábamos una hora y media más o menos, o a veces dos horas. Yo refutándole todo lo que tratábamos de estudiar. Y le decía, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? Y entonces a veces no me podía contestar. Se iba, lo estudiaba y traía la respuesta. Pero cada vez que yo hacía una pregunta inquiriendo a la Biblia, había una respuesta en la Biblia. Y eso me hizo cambiar la manera de ver. Ahora ya llegó un momento en que dije, me doblé, dije, hasta aquí. Ya me di cuenta que técnicamente la Biblia es cierta. O sea, por el lado académico la busqué, me convenció que es cierta, y ahora ya no le pregunto si es verdadero o no. Creo en ella. Porque creí en Cristo y acepté al Espíritu Santo. Y dice la Biblia en Segunda de Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces empieza a hacer un clic y uno cambia. No cambia porque uno se propone cambiar, sino cambia porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos permite entender la Biblia de la mejor manera posible, en texto y en contexto. No tanto desde el punto de vista de una religión o una secta o un grupo, sino que de la Biblia que estoy estudiando transforma mi corazón y lo puedo poner en práctica. Y entonces, bueno, pues todo esto cambió. Es que sí, justamente eso que mencionas, de que el estudio de la Biblia primeramente tiene que transformar tu vida. Muchas veces, e incluso nos puede pasar a los mismos cristianos, agarramos la escritura y queremos agarrar y buscarle el hilo negro teológico y armar todo un gran sistema. Y muchas veces eso al final termina sobreveciendo, cuando realmente tu teología te tiene que hacer cada vez más humilde. Pero cuando abrimos un texto, lo primero que deberíamos de buscar no es tal cual todos los conceptos teológicos. Deberíamos de buscar, o más bien, deberíamos de fijarnos en lo práctico, en lo que me funciona para mi vida. Entonces yo creo que eso es algo que, gracias a Dios, muchísimos cristianos hacemos y el Espíritu Santo realmente nos lleva a eso. Y también, gracias a Dios, pues en la iglesia donde estamos se caracteriza realmente por eso, por ser una iglesia muy práctica. Como dice la misma escritura que dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, no porque las obras nos salven, sino porque las obras son consecuencia de lo que somos, porque el Espíritu Santo es lo que nos impulsa a hacerlas, porque hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras. Y una vez teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón, pues todo es un caminar en Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces estamos hablando de una transformación completa. Y es por eso que es este concepto de la nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué incluye las cosas viejas? Todo, todo, literalmente todo. Porque por algo la escritura decía que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que es una puerta muy delgada, que un rico pase al reino de los cielos. Y no está hablando de que es solamente la riqueza material. No, tú puedes ser rico en conocimiento, tú puedes ser rico en influencia, tú puedes ser rico en poder, puede ser rico también materialmente con mucha plata. Y es donde está el corazón del hombre es que está su riqueza. Y entonces justamente tenemos un buen ejemplo con Pablo en Filipenses 3 del 4 al 9 que él da su currículum. Aquí estamos hablando de gente que medianamente se ha preparado y que se convierte a Cristo y entiende que esa preparación realmente no es lo que realmente te da valor, sino que el que te da valor es Cristo, el que te ha hecho una nueva criatura es Cristo y las cosas viejas han pasado. Así como tus pecados pasan, también tus mismos logros en la carne realmente no tienen importancia ni repercusión en el cielo. Lo mismo se salva un iletrado que se puede salvar una persona con doctorado. Entonces, ese es el gran ejemplo que yo encuentro en Pablo cuando él en estos versículos de Filipenses 3 del 4 al 9 dice, aunque yo tengo también que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Lo que está diciendo es, ah, o sea, tú crees que tus méritos aquí en este mundo son buenos, pues yo tengo más. Básicamente es eso. Y empieza a citar una serie de cosas como circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Primeramente era de una cuna importante, sabía su linaje, era hebreo también, a la vez sabemos que era ciudadano romano, era básicamente lo mejor de los mundos. Y luego dice, y en cuanto a la ley fariseo, y el fariseo era no solamente un puesto de estatus eclesial, sino también era un puesto de estatus social. Luego, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, es decir, también era un religioso practicante, pero practicante con ganas, porque dice después, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, no tenía ninguna mancha hasta donde la gente podía ver, pero el Señor ve más, el Señor conoce más nuestras manchas, nuestras manchas que no le contamos a nadie, el Señor conoce todo. Pero aquí es donde entra el cambio de Pablo, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Aquí también nos da la misma enseñanza que, ok, nuestros méritos no son los que ganan la salvación, nuestra justicia en la carne, en la ley, jamás en la vida nos va a poder dar la salvación, sino la justicia de Dios es aquella que viene por la fe, y ahí es donde se confirma salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, y es por eso Pablo que habla que en la carne se puede gloriar, pero todo eso es basura para ganar a Cristo. Entonces, todo lo que tú tengas en la carne no sirve para nada, sino que lo único que sirve realmente no es mérito tuyo, sino que es la obra redentora de Cristo en la cruz, y Él es el depósito en el cual nosotros tenemos que poner nuestra fe, y solamente por su gracia es que vamos a ser salvos, no nos salva nuestra cantidad de fe, sino la grande gracia y el gran poder de Dios. No salva la cantidad de fe del hombre, sino el depósito en donde pone la fe, el Dios en el que ha puesto la fe, porque Él es grande, omnipotente, y es el único, el único que realmente puede salvar al hombre y transformarlo. Y entonces ahí es donde entra esta parte complicada para las personas que tienen preparación, porque ellos realmente tienen cosas de que confiar, dicen, a ver, yo soy médico, yo salvo vidas, yo salvo vidas, yo le compongo la vida a las personas, o yo soy ingeniero, yo construyo puentes que no se caen, o yo hago que las empresas ganen más dinero y puedan tener más empleados, yo le mejoro la vida a la gente, ¿cómo carambas no voy a entrar al cielo yo? Y esta persona que no sabe nada, que de pronto agarra y tiene una Biblia, y cree que porque un señor hace dos mil años resucitó de la muerte, que ni siquiera, dicen, ni siquiera podemos comprobarlo, que realmente sí, realmente sí puede ser bastante confiable el caso de Cristo, el caso de su resurrección, pero imagínate que eres alguien que tiene toda esa preparación, y dices, ¿cómo este ignorante, este tipo que solamente tiene, ha leído este único libro que es la Biblia, o sea, no tiene otra lectura? ¿Cómo me vas a decir que este va a ir al cielo? ¿Cómo me vas a decir que alguien que ha hecho menos que yo va a ir al cielo? Si al cielo vamos los que somos buenas personas, o incluso hay gente que ni siquiera cree en Dios, pero dice, yo vivo como si Dios existiera, ¿cómo es eso? Es imposible, porque nuestras obras jamás nos van a llevar al cielo, entonces el tema con la gente preparada es que pone su confianza en la carne, entonces cuando viene otra persona igual de preparada, o igual chance menor o mayor preparada, le dice, oye, la verdad, o sea, lo que yo tengo aquí es lo de menos, lo que a mí me importa realmente es Cristo, es vivir por fe, no por vista, vivir en el espíritu y no en la carne, entonces ahí es donde entra el shock, ahí es donde tú estás loco, o sea, ¿cómo me vas a decir que tú te preparaste, fuiste a esta universidad, tú vienes de una estirpe, en tu caso, una estirpe católica de años, ¿cómo vas a tirar todo eso a la basura? ¿Cómo vas a tirar todos tus logros a la basura? Por empezarle a decir a la gente que Cristo resucitó, ¿qué es eso? Y que solo en Cristo hay salvación. Entonces esa es la parte donde creo, creo que en el mundo de preparación universitaria en adelante, ahí empieza un problema fuerte y hay un cuestionamiento fuerte en el cual sistemáticamente somos llamados locos, que no pertenecemos a la academia, a la razón, somos hasta peligrosos con nuestra forma de pensar. Entonces te pregunto a ti, ¿cómo fue eso? ¿Hubo alguna oposición o comentarios? ¿Cómo se vive ese cambio? Te voy a explicar. Lo primero que me pasó a mí fue cuando me empecé a congregar en esta iglesia bautista, es una iglesia que la mayor parte que integramos esta iglesia, pues es clase media, clase media baja, con niveles culturales, no muchos profesionistas, y yo me, pues digo, tengo un posgrado, tengo preparaciones en el extranjero, cuestiones sociales, digamos que tengo un bagaje de preparación amplio. Yo me sentía incómodo, ¿por qué? Porque yo llegaba a la iglesia y veía como mis hermanos que tenían preparatoria o secundaria, vamos a llamarlo así, manejaban la Biblia de una manera impresionante y podían enseñarme con la Biblia quitándome a mí todo el gran conocimiento que yo pensaba que tenía para darme un conocimiento muy práctico. Y entonces eso te mueve. O sea, tú dices, bueno, ¿de qué me sirvió tantos años ir a la universidad? Y yo digo, sí sirve. Y sí sirve porque tu nivel de lógica permite transmitir el evangelio a ese grupo de personas que, como yo, tenemos una preparación específica. ¿Por qué? Porque de primera instancia tendemos a rechazar el evangelio. Porque creemos que lo que nos están diciendo es una locura. Ahora, yo a muchas personas les digo, o sea, me dicen, oye, pero es que tú crees en un libro que es una mentira. Yo digo, bueno, a ver, te hago una pregunta. ¿Tú has leído y estudiado ese libro? No conozco, fíjense. No conozco a uno que me haya dicho que la Biblia es un error. Que después de haberla estudiado, no cambie de opinión. Sí, no, porque leerla en un cuartito de hotel, así de refilón, eso no es estudiar. Es que ese es el problema. El problema es que toman pinceladas religiosas, pero no se meten a estudiar la Biblia. Y entonces, cuando tú estudias la Biblia, ella te transforma, ¿sí? Mira, te voy a poner el ejemplo. El mes pasado falleció mi nana. Católica, ella era de Puebla, vivió muchísimos años en casa con nosotros. Era mi segunda mamá. De muy baja cultura, no terminó ni la primaria. Católica de hueso colorado, es decir, la Virgen, los rezos, etcétera, todo, todo. Durante años le compartimos el Evangelio y ella decía, yo nací católica y me voy a morir católica. Hasta que un día lo que hicimos, mi esposa y yo, ya le habíamos explicado cuál era la esencia de la salvación y todo, pero ella seguía en la mesa. Entonces, compramos una Biblia de letra grande, le dijimos, Martita, te obsequiamos esto. Y ahí la dejamos y no volvimos a tocar el tema. Pasaron uno o dos años y un día aquí en la casa de ustedes, la iban a operar y me dicen, Marta, oye, Gustavo, estuve leyendo la Biblia. Desde que me la entregaron hasta ahorita la he leído mucho. Y yo quiero ser como ustedes, es decir, quiero ser cristiana como ustedes, porque me di cuenta de lo que dice la Biblia. Si ustedes consideran que una persona con un nivel cultural que no terminó la primaria, que nadie a final de cuentas le enseñó de la Biblia, sino que solo ella tomó la decisión de leer la Biblia y su corazón cambió. La que iba a morir como católica, doy gracias a Dios, murió salva creyendo en Cristo Jesús, siendo bautizada en su tiempo, tomó su decisión. Entonces, lo que es impresionante es eso. No se necesita tanta cultura para entender la Biblia, pero hay una ventaja en los que tenemos una preparación. Bueno, sabemos cómo hablarles a los que están a nuestro nivel y yo siempre los reto. O sea, a ver, espérame, tú me dices que la Biblia es mentira, ¿sale? ¿Ya la leíste? No, pero es que leí un libro que no, 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 ya la estudiaste, porque si no la has estudiado, no puedes decir lo que estás diciendo. Y de las personas que me lo dijeron y la estudiaron, cambiaron, entendieron lo que ese libro dice. ¿Por qué? Porque es un libro que es inspirado y que nos va dando razones lógicas para creer. No es esotérico, no es algo que diga, tengo que creer ciegamente. Por eso en la Biblia dice, escudriñad las escrituras, es decir, revisarlas, entenderlas, someterlas a prueba. Bueno, yo así empecé, pero demasiado exagerado, ¿sí? Y luego, entonces, uno va cambiando. Y eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Sí, y entendiendo la nivelación, vaya, por así decirlo, como el ignorante, por así decirlo, y el preparado al final cae en esa igualdad ante Dios, ante la escritura, porque al final Dios no hace acepción de personas. Nosotros somos los que hacemos acepción de personas. A veces, en la misma escritura encontramos ejemplos donde decía, a ver, si alguien es rico, no lo vayas a sentar al frente solo por eso. Si alguien es pobre, no lo vayas a sentar atrás porque es pobre. ¿De dónde lleguen, vaya? Es uno más de ahí. Y a veces, pues con todos estos grados académicos estamos acostumbrados a la jerarquía de, ay, el doctor, el maestro, el ingeniero, el licenciado. Esas cosas realmente no valen nada en la iglesia donde nos decimos hermano o por nuestro nombre de pila. Entonces, eso es lo bonito. Y hay justamente la historia curiosa de, en época de la reforma de que había un cuate que se llamaba Andreas Kallstad. Bueno, realmente tenía otro nombre, pero Kallstad era donde nació. Este Andreas era muy, muy presumido con sus títulos, que tenía su doctorado en cuantas cosas de teología y el rollo. Pero cuando realmente conoce a Cristo, cuando realmente se convierte a Cristo, él dice, a mí solo dígame hermano Andreas. Este cuate lo entendió todo. Es el mejor título que nos pueden dar. Exactamente. En los hermanitos, los aleluyos. Ahora, ¿qué pasa cuando cambias, Edgar? Cuando empiezas a cambiar, empiezas a tener dificultad. ¿Por qué? Porque ya no encajas tan fácil en el grupo de amigos que tenías. Ya no encajas tan fácil en tu propia familia. Yo conocí un par de gemelos que cuando estaban en secundaria, nos sentábamos a hacer un devocional todas las mañanas. Y casi estaban dormidos todas las mañanas, ahí con cara de jeta grande. Cinco y media de la mañana. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque era el tiempo de hacerlo antes de que empezáramos nuestras actividades. Y entonces ellos se quejaban. Ese par de gemelos decían que éramos pura Biblia y que exagerados éramos. Y entonces empieza uno a batallar hasta con los propios hijos, a final de cuentas, cuando ellos todavía no son verdaderamente tocados por el Evangelio. Porque hay que recordar que el cristianismo no se traduce por herencia. El cristianismo es una decisión personal. Claro, el estar en una familia cristiana, pues, da un ambiente cristiano, pero no asegura la salvación y no asegura tampoco que los demás sigan a Cristo. Sí, no, incluso a veces uno puede ser cristiano y realmente, por la misma falta de lectura de la Biblia, uno no es transformado tan rápido como debería de serlo. Porque, pues, es el Espíritu Santo que inspiró la Escritura, el que nos está tocando también desde por fuera, leyendo y por dentro de nuestro corazón. O sea, uno puede ser cristiano y ir en una evolución lentísimo, pero creo, realmente, si leyéramos la Escritura y tuviéramos eso de nuevo, que las cosas serían muchísimo más rápidas. Entonces, no es solamente el problema, tampoco únicamente a los no cristianos, sino a veces también los mismos cristianos que están fríos, también a veces se pueden llegar a ser un, una contraparte, por así decirlo, en lugar de un, un apoyo. Sí, fíjate que, que luego empiezas, tú dices, bueno, tengo un tesoro, es decir, ya aprendí lo que es la salvación, es necesario transmitirlo a otras personas. ¿Y quiénes son tus otras personas? Pues las más cercanas, ¿no? Pues primero tu esposa, tus hijos y luego, pues, tus familiares cercanos, hermanos y luego, pues, tus mejores amigos y tratas de compartir esa piedra preciosa que tienes, que es el Evangelio, pero ahí es donde empiezas a tener otra vez dificultades. ¿Por qué? Porque te van, te vas cambiando, ¿ok? Por ejemplo, vas a la reunión familiar, la famosa reunión familiar de una vez al mes, todos los hermanos y sus esposas y los hijos. Y entonces llegaba con nosotros la hora de ir al, al, al servicio y decíamos, con permiso, ya nos vamos. Y entonces, no, no saben todo lo que nos decían por irnos de la reunión familiar para ir al servicio. Que estábamos locos, que de alguna manera éramos mochos, que, pero bueno, fuimos constantes y cada vez que había una reunión y llegaba el servicio, nos íbamos. ¿Y qué vieron ellos? Lo que vieron ellos es que el testimonio siempre era el mismo de parte de nosotros. Y entonces dejaron de hablar de nosotros y empezaron a escucharnos en algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos va cambiando ante la gente? Pues que nosotros ahora queremos seguir la palabra de Dios y transformamos nuestra vida para alinearla a lo que dice la palabra de Dios. Y eso va a chocar con algunas cosas de afuera. Y entonces no es entendible por muchas personas. Entonces, te pongo un ejemplo. Hacían una reunión escolar de la generación desde secundaria y cada año la hacían. Fui una vez, digo, ya éramos adultos grandes, ¿no? Dos veces y entre la borrachera. Yo nunca he tomado, ni siquiera antes de ser cristiano tomaba. Entre la borrachera y los insultos y las cosas que decían, parecían que estaban todavía en la secundaria. Entonces, pues yo decía, bueno, esto contradice lo que yo estoy aprendiendo y viendo la Biblia. Entonces, yo tomé la decisión de dejar de ir a esos lugares. Uno puede decir, es una oportunidad para compartir. No, no hay ambiente ni nada. Entonces, mejor no estoy porque es desagradable estar ahí. Entonces, te empiezan a aislar. Pero, ¿qué va pasando? Pues vas encontrando a otras personas que, como tú, comparten el Evangelio. Y lo más importante es que no te tienes que desanimar porque lo compartas y digan, pues no, mira, estás medio loco. Eres un mocho religioso. Porque realmente Dios, Jesús no nos pidió que nosotros hiciéramos salvos a las personas. Solo nos pidió que les compartiéramos el Evangelio para que ellos puedan tomar una decisión. Entonces, no me canso a ningún nivel. Todos mis amigos, mis mejores amigos, han sido compartidos más de una vez. Tengo mi amigo de la infancia, mi amigo de Biberón, que hasta la fecha somos entrañables. Bueno, le he compartido el Evangelio tantas veces. Y él está en la necia hace un año, hace dos años estuvo a punto de morirse. Fui específicamente a eso. No lo acepta, bueno, ya no es mi responsabilidad. Pero sí te ven raro. O sea, esa familia de ese amigo donde yo viví cuando estudié la carrera, cuando supieron que yo me había dejado de ser católico para ser cristiano, no, 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 no. Todavía no me lo perdonan. Católico, ignorante, futuro, protestante. Sí, 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 no, qué bárbaro. De verdad no me lo perdonan. Y te puedes llevar muy bien con ellos, pero nunca dejan de recriminarte eso. Pero uno está loco y sigue en eso, porque la locura no es más que el Evangelio, ¿sí? Y eso es lo que nosotros transmitimos. Sí, y lo peor es que cuando tú realmente estás citando la Biblia como nunca la han leído, te dicen, ah, estás locuesto, no lo enseña. Y luego, oye, aquí está en la Escritura. O sea, es curioso, o sea, porque realmente la gente juzga muchas veces sin haber, como tú dices, sin haberla leído, sin haberla estudiado, ni haberle tomado importancia. Entonces, cuando llega alguien que les hable, lo que dice la Biblia es, a ver, ¿cómo vas a decir que yo no sé estas cosas? ¿Cómo vas a decir que a mí me falta algo? O sea, yo ya tengo todo asegurado. Todo asegurado y además es que siempre pasa usualmente en estos ambientes, yo creo que en todos, pero muchas veces en estos de preparaciones, es que soy buena persona porque yo he hecho esto, esto, esto. Es que la gente siempre confía mucho en su currículum. Y te terminan igualmente rechazando porque, pues, básicamente te vuelves el raro, el raro. Y eso ya está advertidísimo en la Biblia, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Estas son palabras de Cristo. Pero entendemos nosotros que no estamos locos, sino, como decía Pablo, hablamos palabras de verdad y cordura. Y aquí es donde toma importancia lo que realmente te da la Escritura. Tanto a la gente que es poco preparada como a la muy preparada los pone a la par porque, pues, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda una obra. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Pues, bueno, en Proverbios 1, 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9, 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sí, entonces, fíjate, ahí ya, con estos pasajes, cambia tu manera de ser. No es cuánto sabes en cuanto a lo académico, eso no te da sabiduría, solo te da el conocimiento de esa materia. Pero la verdadera sabiduría es el temor a Jehová. Exacto, y ahí es donde estamos nivelados todos en nuestra iglesia, todos los que estamos en Cristo, vaya, es donde nos nivelamos. Pero que aquí no es ni qué tanto estudié yo en escuelas, ni qué tan poquito estudiaste tú, sino eso. La Escritura es la que me ha preparado a fin de que yo sea perfecto para toda buena obra. Y ahí es donde entra Salmos 119, 99 al 101. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos de todo mal camino con todo de mis pies para guardar tu palabra. Y eso habla también de una transformación. Primeramente, más que todos mis enseñadores he entendido, habla de una que es intelectual. Luego después, más que los viejos he entendido, entendemos que los viejos, así sean de poca preparación o mucha, tienen sabiduría, tienen algo de sabiduría. Entonces también la misma Biblia te da experiencia como si fueras viejo. Y luego, de todo mal camino con todo de mis pies para guardar tu palabra. Entonces también guardar la Escritura te hace caminar también en rectitud, saber cómo andar en esa rectitud. Entonces, pues se cumple el versículo anteriormente de lo que es la Escritura. Y ya que tienes todo eso, pues con todo eso puedes compartir a los demás. Si lo puedes complementar con muchos conocimientos que gracias al Señor has tenido, úsalos. Salomón era el hombre más sabio que ha habitado la Tierra. Se equivocó muchísimo. Se equivocó muchísimo. Pero cuando realmente Salomón dedicó ese cerebro al servicio del Señor, tenemos los proverbios. Tenemos los proverbios que son, yo creo que la mejor herramienta para los jóvenes. Que le pregunten a Edgar, cada vez que de chico había que reprenderlo, yo no le decía más que ver. Le llevaba una lista de tres proverbios. Y le decía, apréndetelos, repítelos y piensa en ellos. No, y luego me hacías buscar todos los proverbios relacionados a donde la regué. Claro. Entonces tenía que rascar literalmente la Biblia. Mínimo me terminaba leyendo unos cinco capítulos de proverbios. Claro. Y entonces hoy, para mí es como, me encanta. Y de hecho yo compré una Biblia con un espacio para notas y lo que empecé a comentar es proverbios y eso se lo voy a dar a mis hijos. O sea, literal, eso es algo que se quedó completamente clavado. Entonces, nada de estas cosas son en mano y eso es lo importante. entender que todo lo que nosotros somos puede ser usado por el Señor. Por eso el mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, tu corazón y tu alma, todo tú, pues ámalo, pero también tu mente, tu mente, tu inteligencia también tiene que ocuparse en las cosas de Dios. Tienes que meterle también poco a eso y con eso, con tu inteligencia también lo puedes alabar. Y luego, con todas tus fuerzas, desgástate en el Señor. Sin duda. Entonces, yo creo que desgastarse en el Señor al final da más satisfacción que cualquier otro logro. No te digo que no, que no tengas otros logros. Si, si es de, si es de Dios, pues dale, dale para adelante, pero todo, siempre que sea para la gloria de Dios, entrégale todos, todo, todo lo que, todo lo que tú consigas por medio de él, pero siempre hay que primarlo verdaderamente importante porque al final nuestros logros en la tierra se quedan hasta aquí, no nos los llevamos, nosotros morimos y ahí queda. Pero sí podemos realmente hacer cosas que tienen una repercusión eterna, que es compartir el evangelio a las personas y si uno, uno de mil que le hayas compartido, si uno de ellos crea, es alguien que va a ir al cielo. Entonces, creo que sí, bien vale la pena ser llamados locos, ser rechazados en ciertos entornos por Cristo, por el evangelio, porque no les estás deseando el mal, estás al contrario, compartiendo lo mejor que tienes y un personaje que tú y yo tenemos en común con el cual tuvimos relación pues es el pastor Memo, el hermano Memo que ya está en la presencia del Señor. Ese hombre cuenta cómo era él, yo de verdad todavía no dimensiono, yo conocí un osito de peluche que te abrazaba, que con el cual él practicaba muchísimo esto del ósculo santo, de verdad te agarraba con un amor y te daba un beso en la frente que tú de verdad lo sentías como un papá, un tío, alguien que realmente te quiere y ese hombre le compartía a todo el mundo, le compartía a todas las personas que se encontraba y de verdad a veces es como híjole, o sea, incluso uno mismo como cristiano es que ya esto es un nivel muy loco, no sé cómo le va a estar compartiendo a todos, pero al final de cuentas cuando uno se sumerge en la palabra y digo también obviamente Dios te dota de dones y hay personas que realmente se les da eso de compartir el evangelio, pero uno puede servir de muchísimas maneras y de diferentes formas se puede compartir el evangelio, entonces, pues bueno, cuando el hermano Memo pues entra a la presencia del señor y pues deja este mundo, yo mentalmente pensaba de que ¿y ahora qué va a pasar? o sea, porque este hombre le compartía un promedio de 10 personas a la semana, 10 personas al día, lo que quieras. Él tenía un trabajo en el gobierno y este, pues lo visitaban muchas personas y todos entraban a su oficina y salían llorando de su oficina, de verdad era impresionante como Memo, pero ese hombre antes de ser transformado por el evangelio, él era un alto funcionario de finanzas del estado y era un desgraciado, literalmente un desgraciado, él embargaba, gozaba con esas cosas. Esto nos dice él que era, porque no lo conocemos así, pero bueno, él era uno de mis mejores amigos y pues obviamente con la confianza yo sé cómo era él y definitivamente el evangelio lo transformó y ese hombre que era el que dije al principio oraba por mí antes de conocerme, oró por mí hasta el último día de su vida y eso es lo que transforma. Miren, dice 1 Corintios 1, 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero a los que se salvan a estos a nosotros es decir, es poder de Dios. Entonces, miren, algo que a mí me queda claro, o sea, este versículo a mí me sirvió mucho para asentarme en lo que yo creo. Ok, tú no crees en eso, te vas a perder, pues allá tú, pues, tú dices que es una locura, pues bueno, quédate con esa idea, yo te sigo dejando en la mesa el evangelio, pero yo sé y tengo la seguridad que la palabra de Dios es poder y que transformó mi vida y que yo voy a ser salvo. Y entonces eso te balancea, es decir, todos esos rechazos, todas esas dificultades que estás teniendo, pues te hace, este versículo en general te hace considerar que bueno, pues sí, así te van a ver algunos, pero tú estás haciendo por lo mejor que es el evangelio. Sí, efectivamente y un poquito volviendo al tema del hermano de cuán importante es el evangelio, pues que la misma Biblia dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, es decir, cuando uno cree en ese evangelio, pum, es transformado y si sigues leyendo la escritura todavía te vas transformando más y más, pero qué importante es que, pues ahora sí que un loquito de verdad te hable del amor de Cristo y aún entre hermanos que uno te siga recordando del amor de Cristo, incluso el mismo Pablo decía, ojalá me tolerese, es un poquito de locura, decía, entonces también entre mismos hermanos a veces hay que seguir, hay que seguir pujando, animarnos y todo ese tipo de cosas e incluso las cosas malas Dios siempre las usa para bien, volvemos al tema, él ya está en la presencia del Señor y ya no está aquí y uno se puede preguntar cómo alguien que compartía tanto Dios se lo decide llevar, en mi caso muy personal yo decía, a ver, si este hombre le compartió un ritmo de 10 personas por semana o mínimo uno se tiene que levantar para que mínimo si yo le comparto una persona por semana nada más falta que se levante 9 y así se llena el espacio y es por eso que estoy haciendo esto es por eso que yo trato de compartirle a todos y no solamente es porque que murió el hermano y yo tengo que cumplir su lugar no para nada sino que eso eso que Dios eso que es algo triste Dios lo usó pero bien Dios tocó realmente mi vida y me hizo entender que realmente yo tenía un tesoro en mis manos en el momento que el hermano el hermano me fallece yo sé que él está en la presencia del Dios que tanto ha alabado el Dios que tanto anhelaba conocer en persona pues ahora lo está conociendo yo digo si me da tanta seguridad que él vaya fallecido ya sé dónde va a estar pues de qué va a servir realmente mi vida aquí si no estoy compartiendo el evangelio si yo me voy si yo me voy si yo me voy al cielo por haber creído en el Señor Jesucristo tengo que compartirle a todas las personas que yo pueda para que también gocen de eso mismo que tengo yo que es lo más precioso que es realmente la fe en el Señor Jesucristo y es por eso que hay que que hay que compartirlo a la gente y es por eso que a todos les digo de verdad como dice la escritura reconcíliate con Dios reconcíliate con Dios las cosas entre tú y Dios no están bien no están bien pero él ha puesto el nombre que es sobre todo un nombre para que tú puedas tener una comunión una reconciliación con él que es Cristo Jesús y todo aquel que en él cree no se va a perder sino que va a tener vida eterna no va a venir a condenación sino que va a pasar de muerte a vida es un binario y es algo es algo inmediato y es algo extraordinario porque no depende de nosotros de nuestros méritos ni de nuestro de nuestro trabajo sino depende únicamente de Dios del cual se hizo carne y vivió una vida perfecta y pagó inocentemente por nosotros y también resucitó y por eso nosotros sabemos que estamos confiando en un Dios que resucita en un Dios que no muere y así como él resucitó nosotros también seremos resucitados con él entonces tenemos tantos mensajes tan hermosos en la Biblia que como cristianos los entendemos pues tenemos que irlos a compartir a la gente si yo tengo herramientas seculares que pueden ayudarme a ponerlo de una manera atractiva lógica o incluso para de verdad para entrarle a los cuestionamientos tan difíciles que luego hacen algunas personas que tienen un cierto nivel de preparación y me ha tocado bastantes cuestionamientos muy buenos pues tengo que hacerlo tengo que hacerlo ya tengo una metodología interesante de estudio pues hay que aplicarlo a la escritura pero aparte hay un plus los cristianos tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida que eso es lo que realmente te ayuda a entender las escrituras y entonces todos esos talentos Dios los va los va a utilizar y aparte después de ser cristiano te dota de dones espirituales entonces no está solo sino que el Señor está ahí contigo y te está ayudando en todo eso y tienes que desgastarte y utilizar todo lo que tú puedas de lo que Dios te dé para compartir el Evangelio para que más personas sean transformadas porque de verdad ¿de qué nos sirve nosotros guardarnos este conocimiento para nosotros sino que tenemos que hacer que los demás lo sepan y si por eso se van a burlar de nosotros no importa al Señor Jesucristo lo rechazaron a los apóstoles también lo rechazaron a los que siguen también dice Lucas 6 22 y 23 dice bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos porque así hacían sus padres con los propetas tenemos un premio tenemos un premio asegurado entonces no no desfallezcamos ahora algo que sí quiero comentar y que puede volverse peligroso para los que tenemos cierta preparación académica es que empecemos a ver a la Biblia como una religión y entonces hacer preceptos y y y hacer digo yo que vengo de una de una iglesia católica este veo como se apartaron tanto de la Biblia que entonces tomaban pedacitos de la Biblia y luego hacían estudios hechos por hombres le meten más filosofía y le meten mucha filosofía y entonces debemos de tener cuidado porque pues si tenemos una preparación académica y las cuestiones filosóficas pueden de verdad quitarle el sabor a la Biblia claro porque la Biblia es práctica y eso es lo que tenemos que enseñar ahora tú eres profesionista tú tienes una preparación tú das clases universitarias pues qué mejor que tú puedas dar clases en tu iglesia pero dirigidas por ejemplo a jóvenes que están en la edad universitaria casi siempre en muchas iglesias el material que hay para impartir fundamentos y otra serie de estudios son hechos de hace muchos años ahí los tienen y pues bueno los van leyendo van rellenando huequitos de espacios de la lección pues bueno ahí es en donde nosotros podemos utilizar nuestros conocimientos académicos para ir dándole un sentido a esos materiales sin apartarse de la Biblia pero darle un sentido práctico útil a nivel universitario en donde tú cuando des esa clase estés discutiendo como si estuvieras discutiendo una clase universitaria la Biblia te da material para ello y más entonces ¿qué pasa? pues los que están recibiendo si están hay muchos jóvenes en este momento que están por ejemplo en nuestra iglesia que están en la etapa universitaria pues les suena mucho más atractivo que les demos una clase así de explicada en lugar de estarles repitiendo y que rellena la palabrita y etcétera algo que ya es un machote algo que te rete algo que te rete entonces tenemos nosotros los que de alguna manera Dios nos permitió formarnos profesionalmente pues muchas cosas para servir en una iglesia independientemente que no importa si hay que recoger basura si hay que hacer eso es eso es lo que Cristo nos pide que sirvamos en la iglesia ahora si tenemos dones y tenemos una preparación pues vamos a aprovecharlos efectivamente y de hecho recuperando un poquito eso que comentabas de no agarrar y quererle meter yo más coco de fuera para interpretar la escritura eso es un error la escritura se interpreta por medio del Espíritu Santo lo que traemos de fuera pueden ser muchos grandes métodos de estudio anotaciones incluso nuestra misma redacción puede ayudar para la comunicación de la misma incluso maneras de ir encontrando ciertos hilos entre varios textos también la preparación ayuda pero ya donde yo quiero meter filosofía para interpretar la escritura voy a interpretar la escritura por medio de Aristóteles que esto es algo que muchas cosas del catolicismo y esto ni siquiera es peyorativo muchos católicos lo admiten de manera orgullosa que ellos interpretan muchas cosas a la luz de lo que Aristóteles dijo y esto Tomás de Aquino lo hacía mucho y yo digo a ver ¿cómo voy a utilizar un hombre impío para interpretar lo que Dios mismo con su Espíritu Santo inspiró a los hombres que escribieron ahí a esto ¿cómo voy a utilizar un hombre de mente finita para usarlo como por así decirlo una palabra reimbomante regla hermenéutica el Espíritu Santo de Dios es lo que nos ayuda a interpretar lo que el Espíritu Santo de Dios ha hablado y además la Biblia es muy fácil de interpretar en el aspecto de práctico ah claro si la Biblia por ejemplo Romanos busqué ahorita un versículo Romanos 12.10 dice amados los unos a los otros con amor fraternal ¿se necesita mucho griego para entender eso? para nada pero se necesita verdaderamente tener a Cristo y al Espíritu Santo para tomar la decisión de amar a otros entonces eso es la Biblia la Biblia es práctica la Biblia la Biblia no es un grupo de académicos interpretándolas en yo al principio se los digo así al principio la estudiaba y me encajaba en algún grupo etcétera pero luego entendí sobre todo cuando Pablo le decía a Timoteo cómo debería de ser que esto es práctico que esto corre mucho riesgo de volverse una falsa doctrina si le meto conocimiento humano a lo que Cristo quiso decir a lo que está puesto en la Biblia si de hecho incluso la misma Biblia critica las buenas filosofías también dice que no nos están contando fábulas que desechemos las fábulas profanas entonces pues no hay no hay que meterla mucho la Biblia la Biblia realmente es suficiente para comunicar lo que nosotros necesitamos para compartirla a la gente y para continuar nosotros en nuestra preparación para ser cada vez más parecidos a Cristo y eso es lo que realmente debemos de aspirar nosotros y yo creo que eso es realmente lo bonito que es práctico que no es no tiene que ser un tema muy elevado sino que nos permite realmente estar todos enfocados en un mismo nivel y que la escritura es lo que nos nivela a todos y si yo tengo la capacidad para comunicar estas cosas de cierta manera hazlo úsala así como otro tendrá otra otra capacidad para hacer otras cosas que tú no puedes hacer y eso es porque por eso mismo la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene diferentes funciones y cada miembro es igual de importante exactamente entonces ni yo que estoy preparado ni el que no está preparado somos somos mayor que el otro ni nada de eso sino que a ver aquí el que nos da el verdadero valor es el Señor Jesucristo tú puedes hacer esto hazlo yo puedo hacer esto lo hago pero todo sea para la gloria del Señor y para que más gente pueda conocer de Él y esa tiene que ser nuestra vida y como tú dices también sabemos que habrá galardón en el cielo y es por eso que nosotros los cristianos si parecemos locos decimos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia lo que significa que yo tengo que vivir por y para Cristo y si esa vida eventualmente se me acaba o en el contexto de aquel entonces que literalmente los mataban por ser cristianos yo no tengo nada de que arrepentirme si yo he vivido por Cristo porque al final cuando yo cierro los ojos acá los estoy abriendo en presencia del Señor entonces tengo que compartir eso dice segunda de Timoteo 1 7 8 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por lo tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios y completándole 1 Corintios 2 12 al 14 y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe estas cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y es ahí es justamente ese ese puentecito por el cual nosotros somos llamados a compartir del Evangelio a los demás y podemos usar diversas herramientas para hacerlo pero siempre con lo que la escritura dice no pura sabiduría humana sino que realmente la sabiduría que viene de Dios eso es lo que nosotros tenemos que compartir y la Biblia es suficiente para confrontar a las personas y para hacerlas entender realmente lo que tienen que hacer y su condición actual su condición de pecado de estar en una mala relación con Dios no es la Biblia suficiente para eso pero también la misma Biblia es suficiente para enseñar palabras de vida eterna por eso es escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida y en ese no querer pues mucha gente no quiere leer la escritura pero nosotros tenemos que ser de testimonio para que seamos si la gente no ha leído la Biblia que lea nuestra vida si por leer nuestra vida se interesa en la escritura si por hablar con nosotros se interesa en la escritura sabemos que ahí está el evangelio que es poder de Dios para salvación sabemos que lo que nosotros les digamos de la palabra no queda vacío no regresa vacío nunca y esas personas pueden llegar realmente a conocer al Señor Jesucristo y realmente recibir el Espíritu Santo de Dios ser transformados que se les quita la venda de los ojos y entonces empiezan a entender lo que les parecía locura porque a ti te parecía una locura y hoy lo entiendes y es como yo le decía a mi esposa ve ya para le estás en la iglesia todo el tiempo si o sea mientras tú no mientras Cristo no te transforma o sea el Espíritu Santo de Dios no te transforma tú ves a las personas que con gusto van a la iglesia con en tal servicio tal otro servicio tal clase tal cosa entonces yo le decía de verdad le decía a mi esposa oye ya párale o sea este pero tiempo después yo fui el transformado y estoy en todas esas actividades sí yo también entonces al final al final el Señor es el que realmente nos 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 transforma es el que hace que esas cosas que nosotros llamábamos locura primeramente las empezamos a entender después de haber sido reconciliados con Él y regenerados por el Espíritu Santo ya con el Espíritu de Dios en nuestra vida entendemos muchísimas cosas y entre más las leemos más entendemos y más vemos la grandeza de Dios y a mí hay algo que me cayó mucho el 20 porque claro los cristianos podemos tener errores equivocarnos caer incluso alejarnos y llega un punto donde creo que con la misma escritura es suficiente también para llamar la atención para transformar esas fallas regresarte al buen camino porque el Señor no se ha apartado de ti tú eres el que se ha querido alejar pero el momento que tú lees la escritura de verdad si algo se rompe de nuevo es como realmente Dios hablándote directamente y empiezas a entender muchas cosas y si sigues leyendo y si te sigues acercando a Dios y si cada vez eres más sensible a la escritura va a llegar como cuando después de que Job cuestionó a Dios después de que y Job ni siquiera lo ha cuestionado de la manera tan arrogante que muchas veces nosotros hacemos lo de Job fue tranquilito la respuesta que Job obtiene de Dios es Dios recordándole todo lo que él es y todo lo que él ha hecho y hasta le dice dime si tienes sabiduría dime estas cosas si tienes sabiduría y entonces uno entiende que su sabiduría es finita la sabiduría que viene de Dios es impresionante y es aún mayor y como acaba todo eso con Job diciendo yo me quedo callado tú habla y enséñame y luego después dice porque de ahí de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven me arrepiento en polvo y ceniza y eso es algo que yo lo tengo muy clavado porque cuando realmente te das cuenta de la grandeza de Dios es perdón ahora sí voy a voy a voy a caminar y voy a y voy a hacer lo que lo que realmente mereces que yo haga no porque yo crea que por mi propia justicia me voy a salvar sino porque tú me salvaste y yo no te lo puedo pagar ¿sabes? pero me voy a desgastar en todo lo que pueda y voy a vivir una vida como me has pedido que yo viva porque tú Dios eres todopoderoso todo misericordioso y tú me has pedido cosas tan sencillas que aparte me has dado todas las herramientas para hacerlo para seguir adelante y ahí es y ahí es donde verdaderamente lo que nosotros hacemos es incluso provechoso para los que están afuera la Biblia habla que las obras son provechosas para los hombres entonces las obras que hacemos los hombres pueden encontrar las provechosas pero pero realmente lo importante es que ellos sean salvos por gracia por medio de la fe sí porque las obras son el resultado de tu fe claro no por ellas eres salvo entonces otra cosa que quiero comentar es que no tengamos miedo no tengas miedo de que si te vuelves un cristiano que aprende de la Biblia que se mete en la Biblia que le nace eso de llevar el evangelio a todos pues sí vas a ser rechazado por un grupo de personas sí pero luego vas a encontrar un grupo de personas como nunca las habías encontrado exacto amigos verdaderamente amigos que son hermanos que velan por ti que están al pendiente de ti que convives con ellos por eso el congregarse en una iglesia no es nada más ir a escuchar el sermón el congregarse en una iglesia implica estar en comunión con los demás cristianos que nos permite exhortarnos alentarnos amarnos y eso se siente en una iglesia algo que las visitas cuando invitamos a alguien pues que nunca ha ido a una iglesia cristiana que nos acompaña que la tenemos de visitas y nos acompaña a la iglesia etcétera algo que todos el común denominador que todos han sentido dicen oigan es que yo nunca había sentido eso en una iglesia o sea me trataron como si fuera parte de ellos y veo que hay armonía eso no quiere decir que no haya problemas en las iglesias pero si las iglesias quieren seguir la enseñanza de Cristo amarnos los unos a los otros pues es lo primero que tenemos que hacer por eso si es importante congregarse desgraciadamente ahorita con lo de la pandemia se ha dejado uno de congregar por tiempos largos apenas uno puede volverse a congregar y empieza a ver otra vez a los hermanos dice bendito Dios ahora que nos estamos congregando podemos escucharlos amarlos y les repito uno encuentra un grupo nuevo de amigos que son más entrañables que los otros amigos si encuentras otros otros loquitos como tú que no tienen solamente en común las cosas seculares que puedes tener con tus amigos con tus compas las cosas me gusta me gusta el mismo equipo me gusta también esta misma comida etcétera el fútbol el plático es incluso que igual son muy divertidas o lo que tú quieras si no somos angélicos todo el tiempo ajá pero tus hermanos en Cristo aparte comparten algo que es todavía superior que es justamente eso un mismo espíritu que es el espíritu de Dios y eso eso es lo que realmente une que todos somos uno en Cristo y por eso mismo la escritura nos repite que seamos de un mismo sentir que nos soportemos también los unos a los otros porque problemas va a haber claro pero nos vamos a soportar en el amor de Cristo que seamos conocidos por nuestro amor también dice la escritura y que dice que estas que estas palabras nos la nos habla la Biblia para que tengamos paz que también nos las digamos para exhortarnos y alentarnos los unos a los otros entonces cuando alguien lee exactamente el mismo libro que tú crees como verdad inspirada por Dios y tú tienes un problema que la verdad los hermanos de la iglesia cuando pasa cualquier cosa no falta el que llega y te da una palabra de aliento pero es que el tema con los cristianos es que ya muchas veces las cosas que decimos ni siquiera son de nosotros es algo que leímos en la Biblia y automáticamente lo decimos a veces no citamos textual pero lo decimos y eso pasa por esto mira Edgar por ejemplo en los médicos se ve mucho los médicos cuando están hablando en general hablan en un lenguaje muy técnico ¿por qué? porque están inmersos en ese aprendizaje en un mundo que está rodeado del mismo ambiente y del mismo lenguaje eso pasa con los cristianos si nuestro centro y lo que aprendemos es la Biblia pues es obvio que vamos a mencionarla parafraseada en pasaje pero algo que es importante es que uno no tiene que ser angélico y aleluya no es la vida cotidiana y el lenguaje cotidiano y pues uno también tiene otras pláticas totalmente ajenas a la Biblia pero algo muy curioso la mayoría de las reuniones entre cristianos terminamos hablando siempre de algo con respecto a la Biblia verídico e incluso a veces también cuando nosotros los cristianos nos juntamos con personas que no son cristianas por alguna extraña razón pasamos por el tema de la Biblia pasamos por el tema de Cristo no me preguntes cómo pasa pero pasa y es porque es nuestro tema favorito por así decirlo entendemos que es el tesoro y que queremos compartírselo a los demás entonces cuando dos personas dos cristianos hablan de lo mismo es uff puedes encontrar una verdadera conexión y amistad pero también digo los amigos que no son que no son creyentes ¿para qué crees que son? pues para que les compartas y eso es lo que tienes lo que tienes que hacer si son tus amigos verdaderamente preocúpate por ellos exactamente preocupate qué va a pasar con ellos si mueren sin Cristo sí exacto nosotros que conocemos esto y que sabemos cuál es la verdad que Dios ha revelado en la escritura creo que tenemos la responsabilidad de compartir esa verdad y ya si nos llaman los locos o lo que sea pues ¿qué importa? piense que yo hago un comentario que quiero decir que es como una broma vamos como una un ejemplo yo le digo a mi esposa mira si al final de todo esto la Biblia fuera mentira qué hermosa mentira le digo ¿por qué? porque me permitió vivir con esperanza y yo estoy seguro que cuando muera voy a estar con el Señor porque yo tomé la decisión de aceptarlo como el Señor de mi vida entonces ya el peor de los casos una tuve una una plática entre una católica su esposo que es totalmente ateo y un servidor que soy cristiano como dos horas y media es increíble como como los argumentos este de las personas que no creen en la Biblia vienen como decía hace un rato de no conocerla y eso es todo o sea porque han leído un libro porque han hecho pero lo más curioso y algo que me pasó es que el que era ateo era más congruente y decía bueno yo cuando cuando oigo a un cristiano veo que hay congruencia y la que es católica pues incongruente con todas las enseñanzas de la Biblia o sea entonces pues yo insisto no se trata de cuán preparado estés se trata de cuánta Biblia sabes y aplicas y cuánto de lo que sabes de la Biblia aplicas y aparte entendamos nosotros si tenemos como como incluso nuestra nuestra lógica por así decirlo la congruencia es reconocida por gente que no cree en Dios pues entendemos que hay algo que está de nuestro lado y la Biblia misma enseña que si Dios con nosotros quiere contra nosotros entonces pues cuál es el problema seamos congruentes compartamos el evangelio y seamos siempre amorosos en la manera de compartirlos porque no tenemos que ganar discusión si nosotros no estamos transformando a nadie nosotros estamos compartiendo lo que nosotros sabemos que es importante entonces no se trata de agarrar a Biblia a las personas se trata de decirles en qué consiste creer en Cristo y esa es la mejor forma de llevar al evangelio sí efectivamente y más que todo siempre andar con ese mensaje de hecho la misma escritura dice que más que dice más que más que dice que estas palabras estén en tu boca y en tu corazón y entonces empieza ahora sí a decir que que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pero la forma en la que la Biblia lo dice es de que estas son las palabras que nosotros tenemos todo el tiempo esta es la palabra que predicamos entonces es como a nosotros nos pasa lo mismo es nuestro único mensaje que encontramos mil maneras de expresarlo pero siempre llevar a las personas a lo único que realmente puede salvarlos que es el Señor Jesucristo les cuento otra anécdota muy curiosa que habla precisamente pues del tipo de nivel de preparación etcétera cuando yo empezaba a llegar a esta iglesia yo tengo una lesión en la retina del ojo derecho veo muy mal por lo tanto me cuesta trabajo leer entonces yo empecé a desarrollar lecturas a través de medios electrónicos estaba hablando de hace muchos años yo soy muy tecnológico para empezar y yo usaba la palm que fue el primer gadget de pues en donde uno podía tener lecturas y ese tipo de cosas entonces yo llegaba a la iglesia con mi pan y la verdad todo el mundo se me quedaba viendo y pensaba que yo estaba jugando Nintendo o algo así en la iglesia entonces de verdad hasta difícil fue y yo algo que me empecé a de verdad asombrar era que yo con mis aplicaciones a mí me gusta mucho la marca de la manzanita con mis aplicaciones bíblicas uno puede hacer búsquedas muy rápidas pero lo que es impresionante es que la mayoría de mis hermanos hacen la búsqueda en la biblia de papel más rápido que yo puedo hacerla en la en el en el gadget ahora es bueno o es malo usar los gadgets las las biblias electrónicas hijo le dicen lo mismo si entonces lo que tú uses úsalo y gástalo subrayalo nosotros compartimos la biblia con nuestros la biblia electrónica es ya está toda subrayada está toda subrayada entonces cuando ellos llegan ahí ya ven todo amarillo azul etcétera porque pues porque si es un medio que te permite llevar y buscar versículos yo por ejemplo tengo mala memoria y tengo una enfermedad que me afecta la memoria entonces para mí lo electrónico es increíble porque yo parafraseo un un versículo y lo encuentro sí pero bueno tenemos hermanos que no terminaron la primaria regresando al tema principal del inicio de eso que carambas buscan los versículos y se lo saben y no solo se lo saben para repetirlo sino el contexto y para qué sirve ese versículo que es lo que tenemos que aprender de la biblia sí efectivamente yo creo que al final tiene que ser también nuestra delicia y nuestro deleite nosotros tenemos que disfrutarla realmente para que los demás la encuentren atractiva y esto me pasa mucho con mi mamá que a mi mamá le gusta mucho el café es un ejemplo le gusta mucho el café y siempre que la veo tomar café se me antoja un café a mí no me gusta el café pero en el caso de la escritura a mí sí me gusta la escritura entonces tengo yo que disfrutar tanto la biblia que cuando me escuchen hablar de ella hay pues como que se me antoja por rascarle tantito para ver tantas cosas que esta persona me ha dicho o sea si se ve interesante o con tu mismo testimonio pues ha transformado mi vida y ya con esto igual me gustaría pues escucharte pues un poquito una reflexión final un cierre un consejo que le puedas decir a la gente sí yo lo primero que digo es que uno es cristiano no es ni doctor ni licenciado nada uno es seguidor de Cristo pequeño Cristo si tú eres profesionista y tienes una preparación usa tus dones para aplicarlos para llevar el evangelio de una u otra forma en clases en tu iglesia en tu vida personal transmítele a tus compañeros de trabajo transmítele en el caso de nosotros gracias a Dios muchísimos pacientes han aceptado a Cristo porque nos tomamos un tiempo para compartir de la palabra aún dentro de nuestro trabajo las personas están necesitadas del evangelio no es cuento lo necesitan lo que pasa es que no hay muchos que les compartan el evangelio entonces es sorprendente para las personas como un médico que me está curando y que me está atendiendo que hace estudios muy sofisticados electrónicos de audiología bla 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 se toma un tiempo para hablarme de Cristo y las gentes entonces nos ven diferentes y entonces muchos de ellos reflexionan y tú les dices tomen este material nosotros siempre mi esposo y yo siempre tenemos un material aquí les compartimos y como pues bueno o sea los tiempos del estudio no permiten hablar ampliamente pero al final de cuentas esto que le dije aquí está resumido léalo y si tiene alguna duda y vienen los datos de mi iglesia acérquese y nosotros podemos ayudar siempre debemos de estar dispuestos a utilizar esa ese don que nos dio Dios de prepararnos para que el evangelio sea llevado con más ánimo y a los diferentes niveles y eso es lo que yo quisiera dejar en el corazón de los oyentes muy bien y en este caso pues a mí me gustaría leer Juan 1633 que dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo entonces nosotros entendemos que a veces este mensaje pues no va a ser bien recibido a veces a la gente le va a causar rechazo pero realmente que vale vale más la pena compartirles de Cristo y decir Señor yo cumplí Señor yo ya le compartí y digo no ser conformista sino también continuar compartiendo entendemos que ya con ciertas personas pues uno tiene que pintar rayo un momento y quizás a veces saldrá otra oportunidad el Señor siempre pone oportunidades pero ser ser muy muy firmes en eso entendiendo que les vas a compartir la mejor noticia que hay si te van a recibir el Señor ya ha puesto palabras de ánimo en la escritura sabemos que vamos a tener momentos complicados en este mundo pero sabemos que de él es la victoria y en este caso para para cerrar a mí me gustaría recomendar primeramente un video que es un pedacito de predicación del pastor Paul Washer que dice el cristiano mentalmente inestable que justamente habla de de cómo nosotros los cristianos nos van a tirar de a locos por por lo que creemos y por lo que compartimos y que si vamos a ser perseguidos rechazados o lo que sea que sea por Cristo y no por y no por otras cosas no por mis opiniones polémicas bien estructuradas que pueda ser nada por Cristo y el video se llama el cristiano mentalmente inestable Paul Washer es Paul Washer es W A S H E R así como lavadora ahí lo lo pueden encontrar le puse subtítulos en mi canal y también me gustaría leer algo un poquito en honor a alguien que tenemos en común que es el pastor Memo que dice Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y eso es lo que nosotros tenemos que entender que ya no vivimos nosotros más vive Cristo en nosotros entonces tenemos que vivir por y para nuestro ego que se muera nuestro ego que nuestra vergüenza que se muera nuestra vergüenza tenemos que compartir el evangelio y esto es algo que yo aprendí del hermano compartir y compartir y compartir y al final nuestra vida se tiene que basar en lo que Filipenses 3 12 dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino prosigo por ver si logró decir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús también después más adelante dice prosigo a la meta eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que hacer todo el tiempo es un caminar constante hasta que el Señor nos llame a su presencia y eso es lo que pues yo eso es lo que yo he leído en la Biblia eso es lo que yo encuentro en la Biblia con los ejemplos de los grandes hombres que Dios utilizó para que nos llegara a su palabra y también ese es el ejemplo que yo he encontrado en muchos hermanos en Cristo de la iglesia y en específico como un poquito honores al hermano Memo en él lo encontré y es realmente ese ejemplo puede cambiar vidas entonces hay que intentar ser ese ejemplo para que más personas también puedan ser transformadas para que no te vean a ti sino que vivan que vean a Cristo que habrá amor en ti que seamos ese reflejo del Señor que nos transformó y ya como como último cuando acaben este podcast busquen una canción que se llama El Loco de Felipe Garibo esta era la canción favorita del hermano Memo y siempre me me lo recuerda y justamente hay una parte donde dice y si me llaman el loco que me importa hoy este mundo no entiende el verdadero amor de que Cristo Jesús colgado de un madero su vida entregó y eso es y también pues por mí entonces todo esto tenemos que tenerlo nosotros en mente que el Señor se hizo hombre Dios mismo se hizo hombre porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda nada más tenga vida eterna entonces tenemos este mensaje decirle al de enfrente a Dios a Dios le importas tanto que no tuvo en poco tomar forma de hombre tomar forma de siervo humillarse a sí mismo morir en una cruz y además como muestra de su gran poder resucitó al tercer día y en él podemos tener seguridad vida eterna porque con Cristo somos juntamente crucificados pero también juntamente con él seremos vivificados y una vida para vida eterna entonces no se desanimen compartan el evangelio y siempre 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 que sea para la gloria de Dios nada más para que complemente los jóvenes fíjense cuántas personas tienen contacto con los jóvenes entre más edad tenemos menos contacto con diferentes personas tenemos y ya no tenemos tanta oportunidad de llevar el evangelio hoy que tú eres joven tienes una gran oportunidad porque te rodean muchas personas de compartir nosotros estamos alrededor de una nube de testigos como dice la Biblia seamos luz para esa nube de testigos y compartamos lo único que puede salvar y si alguien si alguien si acaso esto que ha escuchado le ha metido la espinita siempre están las redes abiertas del podcast pueden mandar mensaje pero realmente lo que nosotros compartimos es sencillo nos tenemos que arrepentir primeramente porque entendemos que la relación con Dios está dañada está rota por nuestro pecado y después tenemos que confesarle como el Señor y Salvador de nuestra vida y eso es lo que tenemos que hacer si realmente quieres ponerte a cuentas con Dios eso es lo que tienes que hacer reconciliarte con Dios porque Él ha puesto ya los medios y créeme que Él como ha dicho todo aquel que en Él cree no se va a perder sino que va a tener vida eterna no es porque nosotros merezcamos no es porque si me arrepiento Dios me la debe no es porque Él en su gracia y poder ha dicho al que cree en mí el que me confiesa el que se arrepiente yo lo voy a salvar entonces entendemos que no lo merecemos sino que es un regalo y ese mismo regalo queremos compartirle a todas las personas si alguien quiere tomar una decisión tomes un tiempo a solas con Dios y hágalo en oración busquen realmente también lo que dice la Escritura rasquen el Evangelio de Juan si tienen un amigo cristiano pregúntenle un amigo cristiano que sea un ejemplo para ustedes realmente nosotros queremos que las personas se salven y podemos encontrarlas y podernos encontrar en el cielo y si tú ya eres cristiano que no te dé pena usa todo lo que Dios ha permitido que aprendas todo lo que Dios te ha permitido tener para compartir el Evangelio la mayor parte de cosas que están escritas en el Nuevo Testamento fueron escritos por un cuate preparadísimo que es el apóstol Pablo pero también hay muchas otras cosas que fueron escritos por gente que no estaba tan preparada como Pedro entonces tanto Pedro como Pablo han sido de gran bendición entonces no me importa realmente si eres preparado o no desgástate por el Evangelio y compártaselo a todos y llevemos este mensaje a todo el mundo y espero que sea de mucho ánimo para los cristianos que salgan y prediquen el Evangelio a toda criatura yo sin más me despido y les deseo que Dios les bendiga este es el final de un episodio de Outsiders bajo la lupa si te gustó el contenido suscríbete no te vas a arrepentir nos vemos en el próximo episodio yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!